De la Razuri le hace fuerte advertencia a Ale Venturo, quien se mete conmigo la paga caro. Y a De la Razuri mandó tremenda amenaza a Alexandra Venturo, luego de que la empresaria lanzara fuertes comentarios contra la modelo, tras protagonizar un Ampai con su expareja Rodrigo Gatocuba. Ahora, Alexandra Venturo la acusó de solo buscar cámaras y aprovechar su polémica ruptura. Sin embargo, la modelo no tomó nada bien las declaraciones de la empresaria y a través de sus redes sociales mandó fuerte dardo. En uno de sus más recientes videos de TikTok, Yanela Razuri compartió este polémico mensaje. No le voy a pasar un insulto más, señora, porque por las malas puedo ser la peor, así que deje de meterse conmigo, porque la gente que se mete conmigo la paga monica. Yanela Razuri lanza misil a Rodrigo Gatocuba por chatearla, si caigo te arrastro conmigo. Al parecer, la modelo Yanela Razuri estaría muy molesta con Alde Venturo y Rodrigo Gatocuba, quienes se habrían dado una nueva oportunidad en el amor, pese al Ampai del futbolista con la ex candidata al Miss Perú. Desde anoche, la joven viene lanzando dardos en su cuenta de TikTok, que muchos han interpretado que están dirigidos para el integrante de los boys, Rodrigo Gatocuba, quien ha decidido cortar todo vínculo con ella, empezando con dejarla de seguir en redes. Si caigo te arrastro conmigo, fue la advertencia que lanzó Yanela Razuri en su cuenta. Si caigo te arrastro conmigo, ¿oíste? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.